La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes en Managua su informe preliminar tras su visita a Nicaragua. Y para analizar este informe y el segundo día de negociaciones en la mesa del Diálogo Nacional, nos acompañan hoy en el estudio Gonzalo Carreón, director jurídico del CENIT, el experto en temas constitucionales Gabriel Álvarez y el jurista Alejandro Aguilar. Gabriel, Gonzalo, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Gonzalo, primero me gustaría conocer tu reacción como activista defensor de los derechos humanos de esta admisión. que hizo el gobierno y que fue presentado en el informe de la CID de este dato espeluznante de 76 muertos. Esto dimensiona o pone en otro nivel la matanza que ya se había venido denunciando y que ustedes han seguido de cerca. Diría que los alcances sobre los graves hechos de violencia, de represión criminal del Estado, trascienden al número también de personas asesinadas. Si revisamos el informe preliminar que presentó la comisión, nos habla también, además del número de 76 personas asesinadas, habla de la cantidad de detenidos, ¿verdad? Es grande. Y nosotros ya teníamos una aproximación porque los buscamos en las unidades del Chipote, fuimos al sistema penitenciario y como no se pudo hacer una contactación inmediata, porque los tiraron en la carretera, los mismos detenidos que fueron como castigo los peloneeros, nos contaban que eran centenares los que habían estado presos. Entonces teníamos una aproximación que eran centenares. Ellos también ahí confiesan eso, número de muertos, número de personas, toda la dimensión de los daños, que cuando comenzamos a hablar de este tema, habíamos dicho que era tan monstruosa la represión, que no teníamos conciencia del alcance de los daños. Aquí hay una aproximación, o sea, se aproxima más porque el Estado le informa a la Comisión Interamericana. Y otra trascendencia es que el Estado, hasta antes de la Comisión, siempre ignoró los daños cometidos por esa represión criminal. ¿Cómo interpretaba, Gabriel, el hecho de que el Estado haya admitido esto, que le haya entregado esta información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego esta organización corroboró cada uno de estos casos y de este informe final con 76 muertos? Bueno, yo eso solo lo interpreto de la manera de que la movilización popular se convirtió en una enorme presión política e insuperable para el gobierno del señor Ortega. Además, no estoy muy seguro si en realidad es el gobierno el que ha facilitado toda esta información. Se reunieron y hicieron sesiones abiertas donde llegaban las víctimas, los familiares de las víctimas, los médicos que colaboraron y ciertamente también algunos agentes gubernamentales. Yo creo que el gobierno no tiene muchas salidas, yo sigo viéndolo aturdido, no tiene un discurso que refleja una estrategia única o coherente, mejor dicho, y por lo tanto piensan que me parece a mí que esto lo pueden seguir llevando hasta un determinado momento y luego tratar de maniobrar. Hoy, por ejemplo, para ilustrar un poco lo que quiero señalar, Carlos, el casillero Moncada en la sesión del diálogo se hizo un poco de la vista gorda o no quiso atender la solicitud de Monseñor Álvarez en cuanto a reiterar la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que regresara al país en los próximos días. Al menos así lo interpreté yo. No vi una respuesta contundente acerca de que lo van a invitar nuevamente o van a invitar a la Comisión nuevamente. No estoy diciendo que no vaya a ocurrir, me parece absurdo pensar que no le prolonguen o no le giren una nueva invitación. Solamente quiero señalar que en el momento en que Monseñor Álvarez le pidió que se comprometiera a invitarla, no lo quiso hacer o no lo pudo hacer o no lo dejaron hacerla. Entonces ellos no creo que tengan todavía claramente interiorizado la inevitabilidad del recorrido que deba hacer la Comisión Interamericana. Alejandro, el informe menciona elementos bastante graves para el gobierno habla de que varios testimonios denunciaron la utilización de francotiradores durante el momento de la represión. Y cito, estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales. Además el informe habla de grupos paramilitares que actuaron bajo la protección del Estado y de la policía. ¿Qué implicaciones tiene esto para el gobierno del presidente Daniel Ortega? Bueno, pues yo creo que la implicación fundamental tiene que ver con que este nivel de violencia es una clara manifestación del colapso institucional. Ningún gobierno puede lanzarse a dar instrucciones para que se produzcan este tipo de crímenes desde el Estado que se supone que está estructurado y organizado para garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Me explico? Entonces estamos frente a una violencia institucional sin precedentes, ¿verdad? Es decir, en la historia reciente de Nicaragua, gravísima. La violencia denota, como te digo, que este colapso institucional nos coloca en la situación de que requerimos el auxilio de la comunidad internacional, la colaboración de la comunidad internacional y de hecho una de las cosas que comprueba la Comisión Interamericana es que la población en general no tiene ninguna confianza en las instituciones públicas. Esto complica adicionalmente la situación porque resulta que la posibilidad de que se hagan indagaciones, investigaciones internas en manos de las personas que actualmente controlan esas instituciones, ¿verdad? No es razonable, no es suficiente, no es admitida por la población. Con lo cual entonces se hace más evidente que necesitamos una cooperación internacional que cabe justamente cuando hay un colapso, puede decir, institucional. Bueno, en ese sentido el informe deja claro que el Estado tiene una gran responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos desde que comenzó la represión en abril. ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel internacional? ¿Cuáles son los pasos que se pueden seguir? Definitivamente, digamos, la constatación, aunque es preliminar las observaciones de la Comisión Interamericana, deja evidenciado que el Estado comprometió su responsabilidad internacional. Bueno, y pensando su responsabilidad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de la población nicaragüense. En vez de exactamente garantizar, proteger, que se vio en el hecho desde el primer día de Chocho de Abril, que la policía, en vez de proteger el derecho de manifestación, persiguió junto con las fuerzas que el informe habla de fuerzas para policiales y que nosotros las conocemos popularmente como fuerzas paramilitares, que hacían las veces de esas fuerzas de choque, fuerzas estructuradas criminalmente, organizadas, que tienen una pirámide criminalmente, que llega hasta la presidencia y que se compromete a agentes del Estado, que no necesariamente son agentes policiales que participaron, civiles, autoridades civiles, las autoridades, los gobiernos locales. Por eso es que Alejandro ahí dice, el colapso es porque incluso todo el Estado se dispuso como una estructura criminal, porque incluso hasta ya personas fallecidas, el Instituto de Medicina Legal tuvo una participación bastante cuestionable. Entonces, no hay instituciones del Estado y entonces ahí queda comprometido la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, está señalado claramente, expresamente por la Comisión. Eso tiene todavía más consecuencias, porque ese informe, esas observaciones preliminares, tendrá un alcance en el orden, digamos, político, no equivale a una sentencia, como cuando se conoce un caso concreto, pero ese informe de la Comisión nos pone a nosotros en perspectiva que señala al Estado como responsable de graves violaciones de derechos humanos y va a tener todavía más repercusiones, independientemente de lo que el Estado quiera amagar, con que si no le va a dar entrada de nuevo a la Comisión, pero el Estado ya está claramente señalado como responsable de las graves violaciones que están contenidas en ese informe que tenemos y que dicho sea paso, las recomendaciones son coherentes con todos los hechos señalados ahí. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad de violador de derechos humanos y en el orden de graves violaciones de derechos humanos. Está pendiente cómo se completa el tema que lo señala la Comisión Interamericana de establecer las responsabilidades ya en el orden individualizado, porque la Comisión desde que vino dijo, no vamos a hacer una investigación de los responsables individualmente holandeses, este es un tema que está pendiente. Y obviamente si tuviéramos institucionalidad, como señala Alejandro, estaríamos, digamos, con la confianza de que aquí se van a establecer las responsabilidades. Eso aquí no está garantizado. Ahora, Gabriel, Alejandro mencionaba un punto importante que lo deja bien claro la Comisión en su informe. Dice que les preocupa el hecho de que las víctimas y los familiares de las víctimas no tienen confianza en el sistema judicial de Nicaragua para encontrar justicia por sus casos y por lo que ha acontecido en el país. El reclamo de justicia es generalizado en todas las manifestaciones masivas que se han registrado en el país, además de que piden también la salida del gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Cómo se le puede garantizar un proceso justo a las víctimas y quiénes lo deberían hacer si no hay confianza en la fiscalía, por ejemplo, en la policía o en el sistema judicial? Sí, para mí eso es clave, Carlos. Yo lo he dicho en otras ocasiones y no me voy a cansar de decirlo, que para tener las mínimas condiciones para lograr la justicia hay que cambiar totalmente a las personas que integran los órganos superiores de las instituciones que tienen que ver con el servicio de administración de justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y hay que incluir el Instituto de Medicina Forense. Si no hay un cambio de los magistrados de la Corte Suprema, del fiscal general, fiscal general adjunto y de lo que acabo de decir, de los mandos superiores, para mí no va a ser posible impartir justicia ni reparar a las víctimas, ni siquiera llegar a la verdad, independientemente del excelente trabajo que está haciendo, que hizo en esta primera fase y que podrá continuar haciendo en el futuro, ojalá más cercano que no, la Comisión Interamericana y otros mecanismos internacionales que puedan cooperar en este sentido. No solo las víctimas, los familiares de las víctimas, sino que nadie en Nicaragua confía en la administración de justicia. Todos sabemos que una administración de justicia corrupta, partidizada, ineficiente y que por lo tanto no está en posibilidad de subsanar una herida tan profunda y tan grande, pues, infringida por el gobierno del señor Ortega y la señora Murillo y la sociedad nicaragüense. Hay que cambiarla rotundamente y eso hay que hacerlo lo más pronto posible. Mientras más tardemos en iniciar ese paso ineludible, desde mi punto de vista, pues, se disminuyen las probabilidades de lograr justicia en Nicaragua. Ahora, Alejandro, ¿crees que se debería crear una comisión de la verdad nueva aparte de la que la Asamblea Nacional convocó y cuyo trabajo todavía no conocemos? Es que definitivamente el colapso institucional, vuelvo a este tema que es el colapso institucional, genera un descrédito total de la institución. Cuando una institución pierde su naturaleza y se convierte en una pieza de un engranaje, en el que el engranaje se mueve al compás de las más altas autoridades del Estado, es imposible asumir que ese engranaje va a funcionar entonces para encontrar a los responsables. Esto no tiene ningún sentido, entonces no es posible. Por tanto, es ineludible, es inevitable que si realmente se quiere encontrar justicia, tiene que haber cooperación internacional y esa cooperación internacional solo puede venir básicamente o del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas o del sistema de protección interamericano que es este primer esfuerzo. y te das cuenta cómo en cuatro días de indagación la Comisión Interamericana ha logrado por lo menos configurar un patrón de violaciones de derechos humanos que la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional es incapaz de poder llevar adelante. No sé quién está poniendo denuncias ahí, pero esto te da una idea. Entonces, ese nivel de compromiso de la comunidad internacional va a tener que llegar incluso al hecho de traer técnicos, de traer peritos experimentados, es decir, en la investigación de los hechos para poder determinar responsabilidades porque de otra manera nunca va a ser posible. Gonzalo, una de las recomendaciones que hizo la CIDH en su informe y que a última hora el gobierno dijo que va a aceptar tiene que ver con la creación de un mecanismo de investigación internacional independiente para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de lo sucedido a partir de abril en Nicaragua. Estamos hablando, como mencionaba Alejandro, de una Comisión de la Verdad o estamos hablando de una organización más grande como lo que hay en Guatemala, la CICIC. Sí, como la última experiencia que mencionaba de Guatemala de la CICIC y tomando en cuenta con la combinación de se necesitan transformaciones profundas porque la CICIC en Guatemala tiene un fiscal que ejerce la acción penal porque eso hay que también ejercer acción penal y contar con una administración de justicia que esté completamente saneada porque en Nicaragua tendremos que hablar de refundación del Estado en ese sentido porque todo el Estado hay que transformarlo y en ese sentido pues ese mensaje de la Comisión, esa recomendación en el parangón es la CICIC que tiene buena experiencia porque incluso ahí hemos visto que han abierto investigaciones a alto nivel y acá esta masacre implica que por ejemplo y aquí es impensable que la Fiscalía abre una investigación quien ordenó la represión. Perdón que te interrumpa pero para que te des una idea, el informe habla de 868 heridos, esos son 868 casos. Si a eso le sumas los detenidos y otro tipo de violaciones, o sea tenés más de mil casos seguramente, es decir que tenés que instruir, eso es un trabajo enorme realmente pues el que hay que hacer, me explico, de reconstrucción de eso. Entonces realmente necesitas un equipo internacional en el que podrán participar las autoridades locales, ¿verdad? Es decir, se podrán sumar si quieren pues por supuesto, ¿verdad? Pero ese estamos hablando de una investigación de un gran calado y además de eso de mucho tiempo. Pero eso pasa también por voluntad política por parte del gobierno, es decir, el gobierno tiene que mostrar que tiene la capacidad y la voluntad para permitir que se cree un órgano internacional con este tipo de técnicos. Esa es la clave, Carlos, la voluntad política. Decía Alejandro hace unos minutos que en cuatro días la comisión logró encontrar todos estos datos. Si se ha cambiado su vuelo y se va por la noche, logra dar los datos sobre el ataque a los muchachos de Ocupains que el actual Ministerio Público no encuentra todavía, caminos de investigación. Por eso es importante subrayar que cualquier salida que tenga Nicaragua pasa por la refundación del Estado como señalaba también Gonzalo. Si no hay voluntad política yo creo que estos mecanismos internacionales se pueden pervertir en el camino. Yo solamente quiero dejar ahí lo que en mi opinión es una justa ponderación de que esto siendo un paso gigantesco en la consecución de los objetivos que todos buscamos no van a garantizar desde ningún punto de vista. Me parece a mí una culminación exitosa si no existe la voluntad política que pasa por la reconstrucción de la institucionalidad nacional. Eso es la condición sine qua non para complementarse con los mecanismos internacionales que logren verdad, justicia y reparación a las víctimas. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.